Los Chiefs conquistan el Super con una enorme remontada. Los Kansas City Chiefs conquistaron este domingo un apasionante Super Bowl al derrotar 38-35 a los Philadelphia Eagles con una enorme remontada en la segunda mitad. Este es el segundo título en cuatro años para unos Chiefs que perdían 24-14 al descanso. Pero comandados por Patrick Mahomes se llevaron el título, pese a que volvió a sufrir problemas en el tobillo. Fue una noche de ataques despiadados, de ofensivas demoledoras, de puntos y más puntos conjugadas increíbles por ambos equipos en un combate furioso. Mahomes, ya con un hueco entre los grandes quarterback de todos los tiempos, acabó con 21 de 27 en pases para 182 yardas con tres pases de anotación sin sufrir intercepciones. Frente a él planteó una fascinante batalla el joven Hallen Urtz, sensacional con 300 4.4 yardas, 27 de 38 en pases, y un pase de anotación, pero sobre todo, arrollador a la carrera con 70 yardas de acarreo y tres touchdowns con su sello, recorden un Super Bowl. Los chefs se mostraron apabullantes en una segunda mitad en la que consiguieron puntos en todos sus drives. Philadelphia dominó el ritmo durante la primera parte, pero su defensa se derritió tras el descanso. Los Eagles se unieron a los Atlanta Falcons, 2017, como el único equipo que ha perdido un Super Bowl tras ir ganando por al menos 10 puntos al descanso, balance histórico de 26 a 2. Si había dudas sobre cómo iba a lidiar Urtz con la presión de un Super Bowl, el joven las despejó de inmediato. En un primer drive fantástico de 75 yardas, el mariscal de campo encontró con claridad al receptor de Bonta Smith y supo alternarlo con el juego de carrera de Philadelphia. Urtz culminó su excelente presentación firmando el primer touchdown de los Eagles, 7 a 0. Los chefs no acusaron para el golpe. Mahomes, recuperado de sus problemas en el tobillo, conectó desde el principio con su socio favorito, Travis Kelsey. También apareció el corredor latino a Isaiah Pacheco, pero el empate llegó con la especialidad de la casa de los chefs, pase de Mahomes y recepción de Kelsey, 7 a 7. Aunque las defensas se recuperaron poco a poco, este vibrante primer cuarto reservó una sorpresa final cuando Harrison Butker, chefs, estrelló en el poste un field goal de 42 yardas. Las emociones fuertes continuaron al comenzar el segundo periodo. Con Philadelphia a 45 yardas de la zona de anotación, Urtz se sacó de la chistera un larguísimo pase que, prácticamente caído del cielo, agarró a J. Brown para sellar un espectacular touchdown, 14 a 7. Urtz tiró de magia con ese pase pero, cinco minutos después, fue protagonista por un grave error. Con los Eagles en su yarda 45, el balón se le escapó de las manos y Nick Bolton dio las gracias por semejante regalo. Aprovechó ese fumble para igualar el marcador, 14 a 14. Sin embargo, Urtz no perdió la convicción, siguió atacando de forma voraz y su agresividad tuvo premio con su segundo touchdown, 21 a 14. Los Eagles aún sumarían un field goal más para llegar al descanso con 24 a 14, pero la peor noticia de Kansas City en la primera mitad no fue el marcador, sino la situación de Mahomes. En su último drive antes de que Ryan a tomar el campo para el show del intermedio. Mahomes fue plactado por TJ Edwards en el tobillo derecho, el mismo que le tuvo entre algodones durante los playoff. El quarterback tardó en levantarse y, cuando lo hizo cojeando y con gestos de dolor, el State Farm Stadium se quedó mudo durante un instante.